Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, el día de hoy, ya pasadas las 2 de la tarde, se retoma entonces este acto de audiencia en contra del dominicano Gilberto Ventura Ceballos. En esta ocasión, sindicado, investigado también por el Ministerio Público por los delitos de evasión del Centro Penitenciario La Joyita y también por Asociación Ilícita para Delinquir. Imágenes de su abogado, Rogelio Cruz, y también conversamos esta tarde con la señora Judit Chen Delí, la madre de uno de estos jóvenes que, recordemos, fue brutalmente asesinado en una residencia en el Trapichito, esto en el distrito de La Chorrera. manifiesta la señora Judit Chen Delí, que han intercambiado algunas miradas a lo interno de este salón de audiencias, manifiesta no ver arrepentimiento por parte de Ventura Ceballos, y que lo que hace es que cuando sean estos intercambios de miradas, pues sonríe. Asegura ella también que esta persona es un asesino a sueldo, una frialdad característica, y de igual forma estaría utilizando a Dios para escudar todos estos crímenes que cometió en años anteriores, recordemos, que causó gran conmoción en el país. Vamos con el testimonio de Judit Chen Delí, que al salir de este acto de audiencias, narra a los medios de comunicación qué es lo que se vive dentro, qué está ocurriendo. Escuchemos. Están esclareciendo muchas cosas que no sabíamos. Esperemos que se sepa toda la verdad de lo sucedido, que los que son culpables, pues paguen por lo que hicieron, y los que no, pues que salgan inocentes, ¿no? Lo tiene muy cerca, prácticamente a tres metros, ¿ha intercambiado alguna mirada? Sí, él me mira con tanto amor y yo le devuelvo la mirada con el mismo amor que él me mira. Él me hace así, pero a mí eso no me molesta, porque él quiere engañar a todo el mundo, y ahí yo me doy cuenta que él no ha cambiado ni cambiará. No muestra arrepentimiento. No muestra arrepentimiento. Es una persona fría, calculadora, y usa a Dios. Está usando a Dios para seguir mintiendo, pero a Dios nadie le engaña. No nos conoce bien por dentro quiénes somos. Bien, ahí están las declaraciones de esta madre que aún sufre la pérdida de sus hijos de la manera tan brutal en la que fueron asesinados. Recordar que algunos de ellos hasta fueron enterrados vivos en el piso de una sala, en el piso de un baño. Esto en esta residencia, en el Trapichito, en el distrito de La Chorrera, pues al estar frente a frente o en el mismo salón con esta persona responsable, y ya también culpada por el sistema de administración de justicia y condenado por estos graves delitos. En este momento se desarrolla esta audiencia por los delitos, reitero, de evasión y también por la participación en una asociación ilícita para delinquir, aunque hay que destacar que el día de ayer Ventura Ceballos ofreció a la Fiscalía un acuerdo de pena el cual no fue accedido, la Fiscalía no accedió a esta pretensión. Nos narran también que para el día de hoy se están revisando algunos videos de cámaras de vigilancia, esto en el centro penitenciario La Joyita, donde se puede corroborar efectivamente quienes habrían participado en la fuga o quienes le habrían ayudado a evadirse de esta cárcel de máxima seguridad. De información a esta hora, vamos con ustedes.